Música Ah, ya llegó la hora Ah, de la Navidad El barro de Alexandria El puro guía María El niño que entienda Y los cariños míos Estadón de alma sea Desde Cálidas al Luján De Algeciras al Lora En la cantadilla Y con la noche de Navidad La escuba del mar inquieto No lo para de cantar Que Dios hace marinero Que el niño del jardín Te lo tiene Tiene ojos de más Que Dios hace marinero Que el niño del jardín Te lo tiene Tiene ojos de más Hay bebés de los marineros Los marineros llevan al botán Y vienen con el levanten Todos los escándalos de la Navidad Ah, ya llegó la hora ¡Fan de la Navidad, por el faro de Alefantía, de Colonia María, de niño recién nacido, cariño mío! ¡Fascador de almas será! ¡Desde cabezas al lugar, y al que tiras al volar, en barranca brilla un cinturón, la noche de Navidad! ¡La escuba del bar inquieto no lo para de cantar! ¡Si Dios nace marinero, el niño del carpín se lo tiene, tiene otro serán! ¡Si Dios nace marinero, el niño del carpín se lo tiene, tiene otro serán! ¡Si Dios nace marinero, el niño del carpín se lo tiene, tiene otro serán! ¡Suscríbete al canal!